A esta hora en TV Chilenos.cl presentamos las noticias, le informamos todos los más medios no comunican, TV Chilenos presente en la noticia para Chile y el mundo. Esa noche nos vamos de playa, una noche en la playa, vamos a la arena, pero todos nos vamos pensando, vamos a llamarnos, jugarnos, solamente tú y yo. Comérselo, que me han ganado de comérselo, bien maquillado, bien sol y dañado, olvídate que tú eres grande ya. Música 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 Bueno, yo creo que lo primero es decir, llegó el agua, afortunadamente llegó el agua. ¿Y solamente dos días? Sí, y por lo que vi en el pronóstico del tiempo dicen que el tema de la niña ya de marzo que se está rotinada y que vamos a tener un año normal de lluvia, el año normal de lluvia para nosotros es una buena cantidad de agua. Está claro que aquí se sufrió mucho, y algunos sectores, fundamentalmente a lo mejor el pueblo de San Vicente no sufrió porque tuvo luz, tuvo agua, todo. Pero hay muchos sectores, nuestros sectores rurales, en el sector sur y también en el sector norte, por ejemplo, donde yo mismo vivo en Toquígua, que estuvimos sin luz y sin agua durante dos días, ¿ya? Y eso realmente es grave, ¿ya? Nos tocó sufrir. Lo otro es que nadie nos asegura que esto no va a continuar. Entonces, si uno analiza los roles, por ejemplo, la compañía, si le pongo nota, a mí con la compañía, no tienen ni pauluro, ¿ya? Porque son carepalos ustedes, ¿ya? Ustedes cuando hay que pagarles, yo estoy haciendo convenios. ¿Por qué tengo que hacer el convenio? Porque cobran lo que quieren, ¿ya? Y tengo que pagar el interés en los convenios. Yo soy igual que todos los demás, son carepalos ustedes. ¿Ya? Pero hay que ponerle cascada de largato. La municipalidad, en Cagazapro, Virginia, Troncoso, clarito, o sea, ya dice acá que la compañía funcionó muy bien, cari palo también. Pero bueno, pero no nos vamos a seguir quejando sobre eso. Yo creo que ahora el gobierno anunció investigación sobre el tema del funcionamiento de los dichos de energía. Ojalá que el CERNAC actúe. Les doy a la gente, nos tocó sufrir, o sea, llamar a un teléfono, que es una palabra, es que es cari palo, o sea, donde te dice, ta, 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 marque el número uno, si tiene corta de energía, el dos, temas comerciales. El uno, su llamada es muy importante para nosotros, no cuelgue por favor. Y una música, su llamada, tuve una hora, porque en mi rol de concejal decía, bueno, yo tengo un rol aquí cumplir, el teléfono, bueno, hay que pagar eso, pero bueno, recién, ¿sabes a qué hora me fui a contactar con ese teléfono, el 600, 777 repetido? A las 4 de la mañana, el día sábado, o del día domingo, más bien dicho. Ahí me respondieron. ¿Qué me dijeron? No tenemos ningún antecedente del corte que usted nos está denunciando. ¿Pero qué solución hay? No, que dentro de dos a cuatro horas, sector rural, cuatro horas. Pasaron un día entero más, ¿ya? Por lo tanto, la gente está desesperada. Virginia Troncoso dice, la compañía actuó muy bien. Eso dijo Virginia Troncoso, se lo digo a los de Las Patagüas, a los Mayos, a los de Tokiwa, a toda esta gente. Eso fue lo que dijo, ¿ya? Ahora, pero pasando al tema, porque la lluvia va más allá de eso. Vamos a tener que hacer un seguimiento. ¿Qué pasó, por ejemplo? Y ojalá, noticias favorables en el tranque Millagüe. Porque ahí está la duda, si la intervención que hizo Vic Millagüe de las quebradas, es la que cortó, ¿no es cierto?, los afluentes del tranque. Hay que entender que Millagüe llega dos años sin sembrar. Ojalá que se desjuntaba. Vamos a ir a ver qué pasa. ¿Qué pasa, tú has dicho, en la que donde quieren instalar la planta de tratamiento de agua servía de todo el sector de Zúñiga, para 7.000 soluciones habitacionales. Veamos esta lección, lo que pasó en la provincia, en la comuna de no sé qué comuna tal. Lo espejo. Lo espejo. Donde se lo estamos diciendo, cuando las plantas están colapsando, ¿cierto?, y se lo voy a decir, perdónenme, pero la mierda flota. Y se vuelven las casas. Y eso es lo que quieren hacer para Zúñiga, una planta que se inunda en un sistema de vasos comunicantes cerrados, donde cuando colapse la planta, o por inundación, va a volver el agua a los baños. ¿Se acuerdan la gente de la dehesa, los que pasaban? Eso es lo que quieren. Y por eso estamos en contra, no del alcantarillado para Zúñiga, sino dónde quieren inundar la planta. Hoy día van a ver cómo está inundado. La otra pregunta que tenemos que respondernos, ¿qué habrá pasado en el mono relleno de la fontesilla de Superpollo? Lo que decíamos nosotros cuando le pusimos el letrero aquí en la municipalidad, ¿no es cierto?, que decía, culpable sin apelación y una mosca de caballera rubia. Y cuando le pusimos el letrero a Superpollo, primer contaminante en la región, nos quedamos cortos. Primer contaminante en Chile, lo que pasó en Freirina. ¿Cierto? Que es un gran tema. A lo mejor los de los chemos del sur y norte son más duros los viejos. No aguantan tanto. ¿Qué pasó en Pelequén? Superpollo. ¿Qué pasó en Freirina? Superpollo. ¿Qué está apareciendo hoy día en Melipilla? Superpollo. ¿Ya? Y algunos defienden porque dan empleo. ¿Qué empleo están dando de turno de noche? Yo le pregunto, ¿por qué usted está dispuesto a bajar su casa en la noche? Ese empleo no sirve. ¿Ya? Si sabe qué más, si Superpollo desaparece, aparecen cientos de empresas que hoy día están produciendo pollo y chancho. Y que son mucho más honorables. ¿Ya? Hoy día José Guzmán, gerente de Superpollo, no sabía cómo explicar antes de la televisión qué va a hacer con los cerdos de allá. Querían tener el plantel más grande del mundo. Tres millones de cerdos en Freirina. Tres millones de cerdos. ¿Ya? ¿Y cómo tienen contaminado todo el Valle de Cachapuana? Pero ahora quiero preguntar, San Vicente, ¿qué pasó en el Mono Relleno con esta inundación? Corrió contaminantes de las piscinas que estaban llenas hacia abajo, hay que ir a verlo. ¿Este municipio qué hace? Nada. ¿Vigilas Rocosa Cáceres? Nada. ¿El Departamento de Obras? Nada. ¿Los fiscalizadores? Nada. Nosotros tenemos que hacer la pega con la gente, con la gente de la Vinilla en este caso, con la gente de Millagua. Eso es lo que está pasando. Pero aquí tenemos que ser claros. O sea, aquí el municipio tiene mucho poder, tiene muchos recursos, maneja en total más de 10 mil millones de pesos. Tiene vehículos, tiene funcionarios, de todo. Tiene una pega que hacer que aquí no se está haciendo. Y por eso hay que cambiar la administración para hacer estas pegas, para darle un poco más tranquilidad a todos. Que la persona en Toquivo cuando el día domingo a las 10 veía que no llegara la luz del día anterior, hubiera tenido ese teléfono que servía al 607-777. Pero es un teléfono municipal. La municipalidad podría tener una información clarita. Es decir, ¿saben qué? La luz va a llegar en tal momento. Nos preparamos. ¿Ya? O no va a llegar. Pero no hay ninguna información. Lo peor de todo es tener la gente cega. Era ridículo escuchar a Virginia y a las cosas. Nosotros nos comunicamos por el correo electrónico con la compañía y siempre nos respondió. Yo le dijería, oiga, y en Toquivo abajo si no había luz. Primero que haya correo, que haya computador y segundo si no había luz. Nos comunicamos por la radio. Oiga, si las radio no se escuchaban. Si estábamos oscuras y la cooperativa que es chiquitita, no tiene para comprar un generador que haga 17 millones de pesos. Estamos sin luz y sin agua. ¿Ya? Entonces hay que hacer una política distinta. Por ejemplo, tenemos que, porque tenemos que prepararnos para la emergencia. Y yo hablo por carne propia. O sea, yo nunca abandoné la noria. Yo le digo a la gente del campo, no abandonen la noria. Cuando van con estos cuentos de que les traemos la comodidad, cantarillado, cierran la noria. No cierran la noria. ¿Ya? Ahí tenemos que buscar la autonomía. Organicémonos. Cuando siempre fuimos, organicemos los comités locales de emergencia. ¿Ya? ¿Para qué? Para ver si llegan recursos que sean de forma transparente. Hoy día una niña aquí que tiene tremendos problemas, está pidiendo una mediagua, Virgenia Troncoso no se la da y no se la da y dice que no tiene. Sin embargo, todos sabemos que hay mediaguas que están sirviendo de pesebreras de caballo de la gente de Virgenia Troncoso. O sea, eso ya basta, ya basta. Pero la decisión que la tenemos todos nosotros. ¿Ya? Pero sí espero que el trance que me llamo se haya llenado. ¿Ya? Espero que me preocupa mucho lo que está pasando en el monorolleno a 30 hectáreas contaminantes porque no se ha movido nada. Está todo ahí. ¿Ya? Y el agua cae, no sé, esto también tiene y va a flotar lo que les dije delante y va a caer. ¿Ya? Va a hacer un seguimiento, ¿no es cierto?, a las autoridades locales, regionales. Vayan a ver dónde quieren hacer la planta de sentimientos de Zúñiga y Manzano. Vayan a ver, vayan a ver cómo está el terreno. Eso es lo que les puedo decir. Ahora tomamos contacto con Valde Contreras que telefónicamente conversó con nosotros con respecto al tranque de Millagüe. Ya, pero tú me dices que realmente las cuercas están intervenidas por eso llegó poca agua al tranque, ¿cierto? Exacto, exacto, sí, la resolución de la DGA viene estimulado que tienen ciertos compadres aburrirlas, llorados, limpiarlas para reaccionar, ¿entendido? Ya. Hay un informe técnico de la PDI, de la BIDEMA, de que también concuerda con la resolución de la DGA. O sea, el tranque Millagüe en este momento es poca el agua que recibió con esta lluvia. Exacto, exacto, o sea, con dificultad, el agua que llegó llegó con dificultad al tranque por las teorías que intervenían que están. ¿Y qué intervino está quebrada serían las Millagüe y todas esas empresas de línea que están ahí? Exacto, exacto. Perfecto, y ustedes van a hacer acciones legales y por eso usted va a Santiago a ver el tema este. No, si ya la, nosotros ya expusimos y nada, como corresponde la DGA, en el verano ya salió una resolución que acreditó en el intiendo pasado se la robaron a estos compadres y eso está acreditado por un informe de la PDI y la instrucción de la DGA. A respecto a eso las autoridades están intervenidas y esta lluvia que debiéramos haberle aprovechado a 100% no se ha aprovechado bien porque están interrumpidas que ahora ya bueno Walter te agradecemos mañana tenemos contacto en forma directa en tu comunidad gracias perfecto vale ya ya esa noche nos vamos a la playa a pasar la vida para ti que te voy a llevar una noche una noche en la playa tú y yo vamos a pasar que te voy a llevar que no te salvas no no si tú lo sabes bien hoy no vamos a pensar vamos a escaparnos y jugarnos solamente los dos hoy no vamos a pensarnos a vos a vos a vos a vos y a manos y a manos y juganos solamente tú y yo que no se sienten y no tenés y se que me ganas de comérselo que me ganas de comérselo bien maquillado bien sol quirañá No olvídate que tú eres grande ya Pues si que no hay quien te para si te monta la tala Si te monta la tala y tala y tala y tala Mata, mata, mata Ella mata el tiempo bailando Mata, mata, mata Pégate con letra para que no se vaya Mata, mata, mata Ella mata el tiempo bailando Mata, mata, mata Pégate con letra para que no se vaya Si, si, te pega tu cuerpo Mata, 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 mata Yo soy el Che y los espero aquí en el Manzano 9 ¿Dónde? ¿Dónde es Rooney? Ahí estuvieron las noticias de Chile y el mundo En tvchilenos.cl Le comunicamos en lo que los demás medios no informan tvchilenos.cl Vuelve en cualquier instante